Nos quedamos en la referencia 1185 como para pasar a la 86 y vamos a hablar un poco sobre los comandos de edición, nada más quiero revisar algo aquí, a ver cómo está el master, el master está en menos 15, ok, perfecto, ahí estamos, para escuchar esto no a un volumen demasiado alto. Vamos a ver algunos de los comandos básicos de edición y como mencioné anteriormente, si queremos editar algo tenemos que seleccionar algo, si no seleccionamos nada es muy difícil que aquí aparezcan todas estas opciones, entonces pues bueno vamos a hablar un poquito de algunos comandos. Obviamente tenemos el copy y el paste que se hace con copy, comando C por ejemplo, vamos a poner comand C, de hecho voy a cambiar de nuevo aquí estas preferencias del keycaster, los voy a poner en este caso en el default y display only commands, entonces por ejemplo si le doy comando C, ahí estoy copiando y si me voy para otro lado, por ejemplo el cursor de este lado, comando V, estoy pegando esto para que se vea ahí. Como estamos haciendo, el command cut, que es comando X, nos hace básicamente lo mismo nada más que cut, command X, lo que hace es copiar lo que teníamos seleccionado, lo borra y luego lo deja listo para poderlo pegar en alguna otra ubicación con command V, ok, entonces la diferencia entre el comando cut, cortar, command Z, command X, perdón, y el comando Comando pegar y comando copiar. Recordemos que si estamos en modo shuffle, el comportamiento de las cosas puede cambiar y esto es una advertencia que viene en la referencia 1186 que nos dice que si cortamos o eliminamos cosas en modo shuffle, todo lo demás se podría llegar a desplazar. Por ejemplo, si selecciono esta guitarra y le doy delete, se desplaza la que está del lado derecho y se va a la izquierda porque estamos quitando algo de esta selección y entonces también se desplaza lo demás. Copy, ya vimos copy, también paste, copy paste, son de los comandos más utilizados y vamonos a la referencia 1187 que se puede hacer copy paste a lo largo de múltiples canales. Entonces, por ejemplo, si digamos que quiero copiar, voy a pasarme al modo slip, si quiero copiar todo esto, lo puedo seleccionar copiar y luego irme un poco más a la derecha. Lo que tengo que tener cuidado es que si solo selecciono uno de los canales a la hora de pegar, no va a funcionar muy bien. Tengo que seleccionar múltiples canales para que a la hora de pegar se vayan todos los canales ahí. Y también hay que tener cuidado que si el primer canal que estoy copiando es mono y luego yo quiero copiar a partir del segundo, el orden de los factores va a cambiar bastante. De hecho, va a cambiar o podría cambiar radicalmente dependiendo de lo que estemos copiando. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, siempre ser consistentes y coherentes con lo que estamos copiando de un lugar a otro y también seleccionar en el destino los mismos canales que teníamos seleccionados. Si quisiéramos, por ejemplo, copiar y pegar algo y ponerlo inmediatamente después de otro clip, para este ejemplo voy a mover la guitarra un poquito más para acá y voy a darle zoom. Si yo copio esto, copio y luego le doy tabulador, pero sin el tabulador de transitorios, tabulador y luego pegar y luego tabulador pegar, lo que hago es desplazarme al final del clip para volver a pegar justo inmediatamente después. Esto se puede lograr de otra forma, que es con el comando duplicar, aquí en edit tengo duplicate, que es comando D y esto está muy padre porque lo que hace es comando D, comando D, comando D, duplica y simplemente hace una copia inmediatamente después de lo que ya tengo seleccionado. ¿Qué más podemos hacer aquí? El comando repeat, aquí tenemos un comando de repetir este repeat. Si no se acuerdan de los comandos también pueden entrar en help y aquí podemos escribir repeat y vean como si me voy para abajo me dice que es alt R y por ejemplo si tengo seleccionado algo y le digo alt R, me dice cuántas veces lo quiere repetir, por ejemplo cuatro veces y le doy ok o enter y me hace una repetición, bueno me hace cuatro repeticiones después de la primera. Hay que tener en cuenta eso, son cuatro después de la primera. ¿Qué más? Hay algunos comandos que son importantes que son el separar, por ejemplo voy a ir al inicio por acá y vamos a abrir esta voz un poquito más. Ahora no importa si se escucha o no, tengo un botón en solo, aquí arriba puedo quitar solo de todos los canales y vamos a ponerle solo a la voz. Y tal vez yo quisiera separar esta voz en fragmentos más pequeños, entonces puedo poner mi cursor y con command E puedo separar. Separar no es lo mismo que cortar, ojo y hacemos una distinción aquí, porque para cortar cut necesito seleccionar algo, si no, no aparece este comando de cut. En cambio separar únicamente puedo poner el cursor y aunque aquí no me aparece cut, yo puedo hacer comando E y hacer una separación. Entonces es importante saber esto porque las separaciones son solamente con el selector. También podría hacer una selección y en el caso de hacer una selección y apretar comando E, se hacen dos divisiones, uno del lado izquierdo, digamos que en el filo izquierdo de la selección y otro en el filo derecho de la selección. Eso es lo que viene en la referencia 1188. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Bueno, todo esto es command E y vamos a mostrar otro que es el comando curar, heal, edit y aquí dice heal, ¿dónde está heal, 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 heal separation? Si ya hice muchas separaciones y no he movido nada, aún no he movido nada de esto, puedo usar comando H, heal y puedo curar estas separaciones o estos cortecitos, por llamarles así, más que cortes son separaciones. Aquí lo importante es que todavía no hayas movido nada. Si uno de estos lo moviste o le hiciste algún cambio, yo puedo volver a seleccionar esto, darle comando H y si se cura lo que hay en medio, siempre y cuando no lo hayas movido todavía. Este es el comando heal que está en la referencia 1189. Usamos obviamente el grabber o la mano para mover cosas. Esto es lo que se usa mucho más y casi siempre lo vas a usar en el modo slip. En la referencia 1190 vienen bastantes cosas relacionadas con el grabber. Siempre que selecciones algo, te va a indicar aquí arriba dónde empieza, dónde termina y cuánto dura. Eso también puede ser muy útil, sobre todo si vas a medir, por ejemplo, cuánto dura una frase, cuánto tiempo tarda en decir algo a un locutor. Aquí, por ejemplo, en este caso son 6 segundos con 506 milisegundos, 6.5 segundos aproximadamente. Entonces, pues bueno, eso es muy relevante. También recordemos que podemos mover en modo grid y en el modo grid las cosas se van a mover a la rejilla que aparece aquí con líneas azules, estas líneas azules que solo podemos mover las cosas en incrementos de esas líneas azules y ese incremento vale lo que diga el grid de aquí arriba o la rejilla. Y también recordemos que ese grid puede seguir la escala de tiempo principal o lo podemos delimitar en compases o en minutos o en timecode o en samples o en cualquier otra de las formas de medir el tiempo que tenemos aquí arriba. ¿Cómo movemos las cosas en modo shuffle? Pues básicamente se van moviendo, déjenme aquí, voy a copiar un pedazo de audio, un clipcito, aquí, copy, lo voy a pasar de este lado, paste, y luego copy y paste. Para fines de este ejercicio, a esto le voy a llamar A, entonces aquí voy a darle doble clic A, a esto le voy a llamar B, y a esto le voy a llamar C. Nada más que le voy a poner C mayúscula. Y les voy a cambiar de color también, voy a abrir aquí el color palette y vamos a ponerles colores muy diferentes, tal vez así, para que se distinga muy bien un color de otro. Si yo quiero juntar A, B y C, puedo usar el modo shuffle y se juntan perfectamente. Si yo paso C en medio de A y B, lo que va a suceder es que B se desplaza hacia la derecha y queda alineado de nuevo, o sea, la duración total de A, B, C sigue siendo la misma, nada más que el orden cambia. Si yo paso A a la derecha, entonces queda primero C, luego A y luego B, y es como mover vagones de un tren que van empalmados uno tras otro sin cambiar la duración. Lo que tenemos que cuidar es si recortamos, por ejemplo, el inicio, ¿no? Porque ahí es cuando se compacta todo. Importantísimo, si yo selecciono B, vamos a poner A, B, C, así, A, B y C. Si tengo seleccionado B, que es el clip de en medio, y lo borro, lo que sucede es que si estamos en modo shuffle, desaparece B y el inicio de C se desplaza de la izquierda para quedar al final de A. Ok, vamos a deshacer esto y vuelvo a borrar. Ok, entonces B desaparece y se desplaza C hacia la izquierda. En los demás modos, en Slip, no pasa, bueno, aparentemente no pasa nada. Si pasó algo, se fue el clip C, pero queda un espacio en blanco. Lo mismo pasa en Grid, si borramos, y lo mismo pasa en Spot. Ok, Spot, la única, bueno, la única vez que aparece el cuadro de diálogo es cuando le damos click, por ejemplo ahí, click con el grabber, pero si borramos, puede funcionar igualito que en Slip y en Grid, en el sentido de que se elimina y queda un espacio en blanco. Eso es la referencia 11.90, 11.91. Podemos mover también las cosas con el modo Spot, y en cualquiera de estos casos, si yo desplazo algo con el grabber y aprieto Option, estoy haciendo una copia de lo que estoy desplazando. Entonces, por ejemplo, si tengo modo Shuffle activo y muevo esto a la derecha y luego esto a la derecha, se está haciendo una copia. Estoy apretando Option mientras estoy arrastrando esto. De la misma forma, con Slip y con Grid, nada más que con Grid estaríamos delimitados hacia las ubicaciones específicas del Grid, y con Spot también va a suceder esto. Miren lo que voy a hacer aquí. Voy a darle Option, estoy apretando Option, click, y ahora me dice dónde quiero llevarlo, al minuto 2. Y si me voy a la derecha, ahí está. Mi clip copiado es un duplicado del que había tenido antes. Vamos a hacerlo un poquito antes, otra vez Option, click, y vamos a llevarlo al 1.30. Y vean cómo este clip, porque había apretado Option antes, se hizo un duplicado. Entonces Option nos sirve para hacer este tipo de opciones. Trimmer. El Trimmer, que es la herramienta que está a la izquierda de este puentecito, aquí justamente, nos sirve para recortar al inicio o al final. Importantísimo estar dentro del clip. Si estoy fuera del clip, no nos sirve el Trimmer. Y si estoy del lado izquierdo, puedo recortar el borde izquierdo, obviamente. Y si estoy del lado derecho, puedo recortar el borde derecho. Me puedo seguir a la derecha o a la izquierda hasta donde tenga contenido de audio. Entonces si tengo más audio a la derecha, puedo seguir destapando lo que ya había de alguna forma cerrado. Y el Trimmer sirve para esto. Si cruzo el borde de la mitad, cambia de dirección. Y también creo que ya lo había mencionado. Si aprieto Option, cambia la dirección del Trimmer. Así como teníamos en el Zoomer, tenemos chance de darle Zoom y luego Option hace el Zoomer invertido. El Trimmer o la herramienta de recorte también con Option nos permite cambiar la dirección. Y esto puede ser muy práctico si quiero, por ejemplo, cortar hasta aquí. Pero en vez de irme a la derecha y recortar, puedo darle Option, clic. Y así logro un resultado muy rápido. Esta es la referencia 1191. En la 1192 vienen algunos ejemplos y mencionan por ahí que tienes que estar dentro del clip para poder recortar. Y también mencionan que con Option podemos hacer esta operación inversa. Hay otro comando que se llama el comando Trim. Y este comando Trim en realidad se refiere a esto que está aquí, Trim to Selection. Entonces, si yo tengo seleccionado un pedazo del clip, una parte del clip y quiero quedarme únicamente con lo que tengo seleccionado, puedo irme en el menú Edit, Trim Clip, Tu Selection y mira cómo es comando T. Entonces, si aprieto Command T, lo que hago es quedarme únicamente con lo que tengo seleccionado. Entonces, hay diferentes formas de lograr esto. Desde Edit, Trim Clip y también con Command T, que es básicamente el atajo o el shortcut. Esto viene de la referencia 1193. La opción Nudge. También ya la mencioné un poco, pero vamos a darle otra revisada. Arriba donde está el grid, no necesariamente tenemos que tener el mismo valor del grid que del Nudge. El Nudge es una función como para empujar hacia un lado o hacia el otro. Y lo voy a poner en un segundo nada más para confundirlos un poco. Aquí mucha gente piensa que el Nudge y el grid es lo mismo. El Nudge es empujar manualmente con las teclas más menos y el grid es únicamente para delimitar con la mano o con el grabber cuando estoy moviendo esto en el modo grid. Entonces, voy a poner esto, por ejemplo, un poquitito para acá. Y si ahora con el teclado numérico aprieto más o menos, se mueve a la izquierda o a la derecha. ¿Cuánto? Lo que tengas definido en el Nudge. El Nudge es un empujoncito, entonces si ese empujoncito es medio segundo, ahora voy a desplazarme a la izquierda medio segundo o a la derecha medio segundo cada vez que le apriete estas teclas menos o más del teclado numérico. Esto funciona en todos los modos de edición. Por ejemplo, en Shuffle funciona el Nudge con el más menos. En Slip también funciona el más menos. En Grid igual también funciona. Y en Spot también funciona. Entonces, esto nos sirve para utilizarlo en todos los modos de edición. No necesariamente tenemos que estar en el modo grid. Funciona en todos los modos de edición. En la figura 922 viene como cambiar el valor del grid. Y este valor del grid también se puede ajustar a cualquiera de las escalas de tiempo que tengamos aquí. Igual se puede poner Follow Main Timescale para que si cambias la escala principal de tiempo a minutos y segundos, también el grid, perdón, el Nudge cambia a compases, ¿no? En este caso. Entonces, si me regreso a minutos y segundos, el Nudge cambia a compases. También puedes poner aquí valores personalizados. Si tú quisieras hacer algo de que sea cada dos y medio segundos, podemos poner 2.5 segundos o 2.500 segundos. Y entonces, ahora cada vez que nos desplazamos a la izquierda o a la derecha, el Nudge vale 2.5 segundos. Y eso es lo que vas a desplazar a la izquierda o a la derecha. Tú puedes personalizar eso ahora sí que a gusto del cliente. Referencia 11.94. Hablan del Follow Main Timescale. Justamente esta palomita que está aquí. En este caso la voy a desactivar por si queremos tener valores separados. Y la tecla Más y la tecla Menos del teclado numérico funcionan para esto. Nota que viene aquí en la referencia 11.94. Si no tienes el teclado extendido, el teclado numérico, en una laptop, muchas veces la tecla Punto y la tecla Coma. Coma mueve a la izquierda y punto mueve a la derecha. Entonces es mover el Nudge un incremento a la derecha o a la izquierda, pero con las teclas Coma y la tecla Punto. ¿Sale? Nada más que eso mejor no lo explicamos tan en detalle. Porque en el examen, si te preguntan la manera oficial de desplazar a la derecha o a la izquierda con el Nudge, es con el Más y el Menos del teclado numérico. ¿Ok? Referencia 11.95. ¿Qué pasa si le agregamos la tecla Shift? Por ejemplo, si yo estoy moviendo con la mano, selecciono esto, y muevo a la derecha o a la izquierda con Más o Menos, estoy moviendo todo el clip. Pero si agrego Shift, lo que se va a mover es la selección independientemente de lo que estaba seleccionado. Entonces, muchas veces lo que quieres mover es la selección y no el clip. Y esta es una manera de lograrlo. Normalmente cuando seleccionas algo, por ejemplo esto, y le das Más o Menos, si hay algo dentro de la selección, se mueve. Pero si quiero mover solo la selección, puedo apretar Shift, mientras aprieto Más o Menos, y entonces solo se desplaza la selección. Vamos a ver un poquito cómo hacer Fade In, Fade Out 11.95. Si tenemos la herramienta inteligente, esta es una manera de lograrlo. Si tenemos activa la herramienta inteligente, que es este puente, que activa tanto el trimmer como el selector como el grabber, me puedo ir a las esquinas superior izquierda y superior derecha y arrastrar, ya sea a la derecha en el caso del Fade In o a la izquierda en el caso del Fade Out, y tengo un Fade In y un Fade Out. Si ya tengo esto seleccionado y le doy Delete o borrar, se borra únicamente lo que es el Fade In y el Fade Out. Se puede hacer también con una selección. Esa selección puede empezar un poco antes o terminar un poco después. Y en Edit, hasta abajo tenemos Fade. Y aquí podemos crear Fades con Command F. Nos va a abrir una ventana en donde nos permite personalizar este Fade In, Fade Out, y al darle OK nos pone esta curva o esta manera de trabajar el Fade. Si ya está hecho el Fade y con la mano, con el grabber le das doble clic, tienes posibilidad de editar esto. Y también con el trimmer, voy a acercarme un poco más, con el trimmer podemos mover el borde izquierdo o el borde derecho, o con el grabber, puedo sostener aquí justo en medio abajo del trimmer, de adeo del Fade In, y puedo mover esto. Obviamente un Fade In es una transición de un silencio hacia el volumen total del audio, y un Fade Out es lo mismo nada más que al final, para disminuir el volumen de algo alto o algo bajo. Entonces, aquí repito, puedo seleccionar más allá del clip, darle Comando F y OK para hacer un Fade In y un Fade Out. Aquí en la referencia 1195 nos dan algunos ejemplos en la figura 925 de cómo hacer Fade In y Fade Out. También podemos usar Comand F o entrar en Edit y abajo Fade. Y también si tenemos un Fade seleccionado, desde aquí podemos eliminar el Fade. Esto puede llegar a ser muy útil si tengo muchísimos Fades. Vamos a suponer que dice Fade In, Fade Out, Fade In, Fade Out en muchos de estos lugarcitos. Voy a poner la herramienta inteligente, aquí es un Fade In y un Fade Out, y también un Fade In y un Fade Out. Si yo selecciono todo esto, y le doy Delete, me voy a llevar de corbata todos los clips, pero si tengo seleccionado esto y me voy en Fade, yo puedo decirle borra únicamente los Fades, y me quedan los audios sin las entradas y salidas de cada uno. En la referencia 1195 tenemos otra cosa que se llama un Crossfade. El Crossfade es cuando tengo cosas que van juntas, por ejemplo esto de aquí, vamos a encimarlo por acá, y un poquito más a la izquierda, vamos a estirar esto tantito más para acá. Voy a abrir este clip hasta donde termine una frase. A ver, ya me perdí por ahí, ¿dónde quedó? Ahí está. Vamos un poquito más a la derecha y vamos a abrir esto hasta donde termine una frase. Aquí, por ejemplo, termina una frase. Si yo quiero empalmar esto, yo puedo darle a bajito en medio cuando tengo la herramienta inteligente y puedo arrastrar hacia afuera y me va a hacer lo que se llama un Crossfade, es decir, va a disminuir el audio que está en el clip verde y va a aumentar el audio que está en el clip azul. Esto también se puede hacer con una selección. Yo puedo hacer una selección entre los dos clips y apretar Comando F, nada más que ahora me aparece una sección en la que puedo hacer, digamos, que la rampa de subida y de bajada. Es importante que aquí veamos que podemos representar esto de diferentes formas. Se puede previsualizar, ver, es decir, lo puedo ver y lo puedo escuchar con la bocina. Entonces, ahí puedo escuchar cómo va a funcionar esto, si queda o no. Ok, entonces puedo ver en dos colores o puedo ver nada más la curva o puedo ver cómo se fusiona o todo mezclado en un color. Le puedo poner esto para que se vea más alto, más bajito. Y puedo tener total personalización de las curvas. Incluso, si yo le doy aquí en None, bueno, puedo tener Equal Power, que las curvas son un poquito más como abiertas hacia arriba. En Equal Gain son como muy rectas. Entonces, esto ya es un tema un poquito más clavation. Pero digamos que si quiero que la transición sea igual de fuerte, digamos, en cuestión de volumen, para que no haya un bajón de volumen, puedo poner Equal Power. Si hay una subida de volumen, le puedo poner Equal Gain. Y si no, yo puedo mover estos puntos y asignar una curva totalmente diferente a una de las entradas. Y por ejemplo, la salida podría ser así y puedo mover esto a gusto de lo que me pidan para hacer un crossfade muy complejo. Entonces, todo esto se puede hacer también y personalizar. Esto está en la figura 928, en la referencia 1195, siempre, digo 1197, perdón. Siempre que tengas un crossfade, puedes darle doble clic con el grabber y puedes volver a editar cosas. Entonces, aquí podemos volver a regresarlo a como estaba y hacer algunos ajustes por ahí. ¿Sale? Si llegara a suceder el caso, para esto voy a tener que extender esto y voy a abrirlo un poquitito más. Y lo voy a llevar hasta el final, hasta donde ya no hay ningún audio. Esto lo voy a estirar todo a la derecha. Aquí tengo el final de este audio. Y vamos a buscar esto y voy a poner casi el inicio. Si te fijas aquí, hay un inicio con bastante silencio. Si yo encimo esto acá, yo sí puedo hacer un crossfade porque sí hay audio, pero me falta audio de uno de los dos. Por ejemplo, en el caso de aquí, el audio azul ya no lo puedo mover más a la izquierda. Y el audio, este rosita, no lo puedo mover más a la derecha. Entonces, si yo encimo los dos, en este caso, si quiero hacer un crossfade hacia acá, el audio azul ya no se puede ir más a la izquierda. Por lo tanto, me va a arrojar aquí un letrero diciendo que no hay suficiente audio. Y que aquí quiero hacer, darle skip los invalid fades o ajustarlos. Entonces, a la hora de ajustarlos, va a mover el fade a un lugar válido en donde sí tengas audio por debajo del clip de audio para hacer la transición. ¿Qué más? Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vamos avanzando. Me voy a pasar a la referencia 1197, casi para llegar a la 1198. Y cuando trabajamos en Pro Tools, cada vez que tú le das undo, comando Z, es deshacer, 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 deshacer. Entonces, puedo regresarme en el tiempo y deshacer todo lo que ya hice. O con command shift Z puedo volver a hacer lo que ya había deshecho. Hay una ventana, window, que se llama undo history. Bien importante recordar, recuerda que esto está en window, en undo history es una ventana. Y entonces, en vez de irme con undo, 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 deshacer, 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 deshacer. Aquí tengo una como bitácora de todo lo que hice. Y si por ejemplo le doy undo, comando Z, aquí voy a mover la ventana un poquito más a la derecha. Cada vez que le doy undo, esta línea sube un nivel. O si le doy redo, shift comando Z, se regresa. Pero en vez de hacer esto una y otra y otra y otra vez, yo puedo simplemente darle click, por ejemplo, hasta acá. Y entonces se deshicieron todas estas operaciones o todas estas y luego puedo volver a darle click hacia abajo. Y volver a hacer todas estas operaciones. Y aquí tenemos un historial de las cosas que se pueden deshacer. Tengo que mencionar que en las preferencias, en operación o en editing, tengo máximo 64 niveles de deshacer. Son un montón. Tú aquí puedes cambiarlo si quisieras cambiarlo. Pro Tools te ofrece hasta 64 de estas cosas. Otra cosa importante, si yo salvo la sesión, me salgo de la sesión, voy a hacer esto, voy a salvar la sesión, me salgo de la sesión y vuelvo a abrir la sesión como la tenía hace rato. Ya no tengo ningún, ninguna cosa que deshacer en el historial. Entonces se pierde completamente tu historial de deshacer cuando cierras la sesión y la vuelves a abrir. Eso sería bueno recordarlo a la hora del examen. En la referencia 1198 te muestra que en las preferencias, de hecho es la figura 931, en las preferencias, en editing, aquí abajo dice que tenemos 64 niveles de deshacer. Son los máximos que podemos hacer. Y también que comando Z nos permite deshacer una operación. Y shift comando Z nos permite rehacer alguna de las operaciones que hicimos. Aquí nos dice can't undo y can't redo porque todavía no he hecho nada. Pero si yo por ejemplo muevo esto a la derecha o luego con notch lo muevo a un lado o le recortamos un poquito este audio y luego a este y luego copiamos y después pegamos en otro lugar. Todas estas operaciones ya quedaron aquí en una bitácora y aquí sí puedo deshacer la última cosa que fue el paste o el pegado. Y luego aquí aparece otro undo copy. Y como decíamos, si quieres ver una ventana con todo el historial, aquí tienes la ventana del undo history. En la referencia 1199 tenemos justamente lo de la ventana del deshacer. Esto es la figura 9.33 y en la referencia 1200, pues bueno, mencionan que todo esto se va como una bitácora de deshacer. Y pues sí podemos deshacer muchas cosas a la vez y rehacer cosas a la vez. Si vas a hacer cosas muy creativas, por ejemplo, tal vez vas a hacer algo en la sesión. Digamos que tú no estás 100% seguro o segura de que lo quieres hacer. Tal vez, no vamos a hacer una cosa, voy a salvar, comando S. Tal vez te conviene hacer un file save as y cambiarle el nombre. ¿Para qué? Para hacer un movimiento ahí medio arriesgado. Entonces le cambias el nombre a la sesión y comandos para editar, pero no estás seguro y podrías crear una nueva sesión. La otra cosa que podrías hacer es salvar, mover y hacerle a la sesión todo lo que quieras, intentar experimentar, pero no salvar. Esto si te gusta vivir peligrosamente. Si no te gustó este cambio, si hubieras hecho un save as en esa sesión, pues ya hiciste todos los cambios y luego puedes cerrar esa sesión y regresar a la sesión anterior. Sin embargo, como no es salvado, te puedes meter en file y aquí decir revert to save. Vete a la última versión que guardaste y entonces me pregunta si quiero regresarme a esta última versión. Le digo que sí y entonces cierra la sesión y vuelve a abrir otra. Esas son dos opciones que tenemos aquí en la referencia 12.00 y 12.01. Si llegara a ser alguna, no sé, vamos a suponer que sucede algo catastrófico. Tengo esta sesión que se llama comandos para editar. Esta sesión está en algún lugar del escritorio, según yo. Aquí de hecho tengo la ventana. Voy a cerrar completamente esta sesión de Pro Tools y no la voy a salvar. Y luego así catastróficamente llega alguien acá y borra esta sesión. La voy a quitar de aquí y efectivamente la voy a borrar del disco duro. Desapareció mi sesión. Ya no existe. Ok. ¿Qué pasa en estos casos? Siempre recuerda que en tu sesión tienes una carpeta que se llama Session File Backups. En este caso estoy grabando esto el 22 de junio a las 18.51. Yo puedo abrir la carpeta de Session File Backups y buscar aquí y ordenar esto por fecha. Ok. El último backup que se hizo fue a las 6.46. Yo podría darle doble clic a este backup y recuperar hasta donde había hecho en ese momento. Perdí 5 minutos de mi tiempo tan valioso y el tiempo de ustedes que es igual de valioso. Entonces aquí me puedo regresar hasta la última versión de un respaldo o de un backup. Lo que hay que mencionar es que como esto se guardó aquí dice comandos para editar punto recovered recuperado. Esto no es un buen nombre para tener en una sesión. Entonces yo te recomiendo entrar en File. Le dices Save As y aquí vamos a quitarle esto y vamos a dejar esto. Tal vez le podemos poner recuperado o le ponemos OK. Y ya sabemos que esta es la versión correcta de nuestra sesión. Y si te fijas aquí en la carpeta de mi proyecto, perdón, mi sesión. Aquí tengo comandos para editar. OK. Ya está la sesión ahí. OK. Entonces estas son de las cositas que hay que tomar en cuenta. Esto también es la figura 9.34 en la referencia 1201. Y pues con esto terminamos ya esta lección. Estos van a ser dos videos. Me aventé un videíto desde la referencia 11.80 hasta la 11.85. Y este segundo video va desde la 11.85 en adelante hasta la 12.01 y 12.02. En la referencia 12.02 vienen las preguntas de repaso que las vamos a ver con un quiz muy probablemente. Entonces esas me las voy a brincar. Pero sí es importante que le echen un vistazo. ¿Sale? Ya hicimos por ahí también el ejercicio 9 por si le quieren echar un vistazo. El ejercicio 9 viene con pues toda la guía para que lo vayas siguiendo. Y pues bueno, así vamos avanzando un poquitito. ¿Va? Pues nos vemos muy pronto. Que tengan una excelente tarde o día o mañana. Depende a qué hora escuchen esto. Pero que tengan aprendizajes felices. ¿Sale? Nos vemos pronto. Bye.